No puede ser. Vaya. Hola, papi. Hola, cariño. ¿Qué tal te ha ido? Papá, ¿qué lees? Nada, hija. Tontería sin gracia. ¿Nos vamos? ¡Hombre, Drisu! ¡Qué coincidencia! ¡Qué alegría encontrarte! Muy bien, ¿nos pones unos cafés, por favor? ¿Y esta gente? ¿Qué es lo que querrá? ¿Dónde se ha visto hombres con hombres, mujeres con mujeres? ¡Antinatural! ¡Vamos, vamos! Papá. Papá, no te preocupes. Como siempre me has dicho, a palabras necias o oídos sordos. Y además, no creo ni que sepan lo que dicen. Disculpe, ¿saben que en muchos países del mundo se encarcela o tortura a las personas trans, gays o lesbianas? Si no queremos que se retroceda, como en estos lugares del mundo, no debemos apoyar estas cosas y dejar que las personas vivan felices y en paz. Disculpe. ¿Te voles otro cafelito, por favor? Disculpe.